Bueno, nos dejó una muy grata impresión al margen de lo artístico que ya se vio, ¿no? Es decir, el espectáculo fue muy bueno, mucho delirio en la gente así que no lo habíamos visto en otras oportunidades. En cuanto a cantidad de gente con butacas, es el espectáculo que más gente convocó, de todos los que hemos hecho. ¿Cuántas habían colocado? Habían colocadas 7.000 butacas aparentemente, pero la cantidad de público anduvo en 12.000 personas más o menos en total. Y bueno, después, la forma de moverse de ellos, una gente totalmente sencilla, de familia, andaba Abel, uno de los hermanos es músico también. Después andaban los padres con el tema del merchandising, andaba una hermana de él, unas tías, habían venido totalmente en familia. Él viaja en colectivo junto con sus músicos. Entonces, realmente, por ser que es una figura que en este momento, se puede decir que está al tope, porque realmente recibió un Gardel de Oro, ha metido muchos Luna Park, bien, nos sorprendió. Inclusive con su pedido de catering y demás, prácticamente nada, frutas, aguas, nada que ver con los sushi, todas esas cosas que nos tiene acostumbrados algunos. ¿Qué pedido sushi? Bueno, por ejemplo, no te va a gustar, sí. Sí, 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 hay algún otro anterior también. Y eran muchos esos. Y eran muchos, sí, eran muchos. Pero, bueno, a veces, al margen del costo, lo que se hace difícil es complacer los gustos especiales. El whisky tiene que ser de una determinada marca, la cerveza, el agua tiene que ser de una determinada marca. Son cosas difíciles. Bueno, pero de todos modos, son cosas, son detallecitos, pero nos ha ido muy bien los dos festivales. Buena gente, seria, en lo artístico cumplieron perfectamente bien. Estamos muy contentos con eso. ¿A qué hora llegó él? Él llegó temprano. Yo no tengo exactamente la precisión porque lo vi cuando llegó allá al estadio. Pero a la mañana debe haber andado. Él venía bastante cansado porque ha estado en una ciudad de, creo que de Entre Ríos, por ahí. Sí, entonces llegó cansado, descansó y llegó en el momento, bueno, después llegó el momento del show. Inclusive lo llevaron en una traffic. Después yo lo regresé al hotel y bueno, han estado hasta el día siguiente que viajaron. ¿Y él cómo se mostró después del show? No, él perfecto. Era un chico que habla poco. Yo me ha tocado, porque siempre por ahí los traslado yo hacia el hotel y demás. Y me ha tocado, por ejemplo, Diego Torres se llamaba así. Sí, sí, sí. Bueno, era mucho más de hablar, de comentar, de decir cosas. Estaba eufórico, contento con el show. Este chico, no, me dice divino el público, fue todo lo que dijo y nada más, no hablaba mucho. Pero bueno, de todos modos, gente buena, gente muy simple, muy sencilla y muy agradable. No, 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 no.